Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mira del Hacker, objetivo ciberseguridad, un podcast de Crónica Global con la colaboración de Banco Sabadell. Hoy nos acompaña David Armangol, director de Prevención de Fraude Transaccional del Banco Sabadell. Muy buenos días, David. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, un placer. Hoy, David, como responsable de esta prevención de fraude, nos hablará, precisamente, y como no podía ser de otro modo, de fraude y de estafas bancarias. En primer lugar, pregunta muy sencilla, ¿cuáles son las estafas bancarias más comunes que afectan a la banca online? Bien, las estafas más comunes son las estafas de inversión. Sobre todo aquí, lo que intentan los estafadores es crear un vínculo con el su presunto cliente y engañarlos para que invierten en oportunidades de inversión de alto rendimiento, que evidentemente esos fondos los desvían a cuentas fraude y nunca llegan a obtener rendimientos. Este tipo de estafas les es muy rentable a los defraudadores porque son a largo plazo, como digo, y pueden llegar a conseguir que sus potenciales clientes, los estafados, pues inviertan y les manden grandes cantidades de dinero. Luego, lo que estamos viendo últimamente también, sobre todo en la parte de redes sociales, en un entorno más de gente joven, son las estafas de falso empleo, que llamamos. Al final, te contactan contigo por WhatsApp, por Instagram, una red social, y te dicen que tienen un empleo muy sencillo para ti, que solo se trata de dar unos cuantos likes a unas publicaciones y que a cambio recibes un dinero. Al final, esto se va haciendo como una bola de nieve, en la cual al final te piden dinero a ti a cambio de conseguir más trabajo. Y vas ganando puntos y mejor posición en el trabajo para conseguir más dinero. Al final, te piden un pago para recibir más importe en el futuro que nunca llegas a recibir. Por tanto, también estamos viendo ahora que hay mucha actividad en este sentido. Y luego también hay que sacar las más clásicas, por decirlo así, que es el phishing y el SMS, que siempre están allí, que es el envío de mensajes, SMS fraudulentos, suplantando entidades financieras, empresas de mensajería, que seguro que muchos de nosotros lo hemos recibido, y el phishing, que es suplantar páginas web o mailings corporativos para engañarnos y obtener datos nuestros para cometer fraudes. Además, cada vez hemos visto que son más profesionales, más sofisticados, que esos falsos mensajes cada vez se parecen más, lamentablemente, a los reales. Por lo tanto, dada la sofisticación de estos grupos criminales, ¿qué mecanismos de seguridad están implementando los bancos y, en concreto, Banco Sabadell para evitar este tipo de fraudes? Sí, en las entidades financieras y el banco en concreto, año a año, y organizamos grandes inversiones de dinero en mantener nuestros sistemas de seguridad y de prevención de fraude actualizados, porque al final los ciberdelincuentes trabajan 24 por 7 en intentar hacer el daño a nuestros clientes. Su modus vivendi. Exacto. Entonces, lo que hacemos es una gran inversión en herramientas que son tanto de machine learning, de inteligencia artificial, biométricas, que lo que nos permite es identificar operaciones sospechosas que realizan presuntamente nuestros clientes y poderlas parar a tiempo antes de que lleguen a cuentas fraudulentas. Aquí es muy importante no solo los medios técnicos, sino los medios humanos. Nosotros tenemos un equipo de profesionales altamente preparado, que son los que se encargan de parametrizar reglas de seguridad, que son las que luego paran esas transacciones sospechosas. Y luego también tenemos un equipo que lo que hace es gestionar todo esto, hablar con los clientes, ver qué ha ocurrido, por qué, en qué podemos mejorar, etc. Y sin dejar de lado la parte de comunicación a clientes para prevenirles de ese tipo de estafas que hay ahora en el mercado. Hablando de prevención, de hablar con los clientes para prevenirles, ¿qué precauciones pueden tomar? ¿Qué podemos hacer como clientes de banca online para evitar caer en estas trampas? Y si lamentablemente caemos, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí para mí lo primero que siempre digo es el pararnos, pensar antes de clicar cualquier enlace, abrir cualquier correo, pararnos o comprar algún producto que está una super oferta ahora que llegará Black Friday, es pararnos y pensar. Estamos muy acostumbrados a clicar en nuestro día a día, nos decimos muchos correos, muchos mensajes, mensajería instantánea, etc. Y es muy importante que paremos y pensemos qué es lo que vamos a hacer, aunque nos llegue una supuesta oferta muy suculenta y nos pidan rapidez, lo primero que tenemos que hacer es parar y pensar. Cuidado. Y luego aquí también es muy importante nunca compartir nuestras claves bancarias ni de tarjeta de crédito o de débito, al final no daríamos la llave de casa a un desconocido, pues lo mismo con las claves del banco y nuestros medios de pago. Y ya está, y si alguna persona ve que ha caído en la atrapa de algún estafador, lo primero es siempre contactar con su entidad financiera lo antes posible y interponer la denuncia a policía para denunciar los hechos. Cuando contacten con su entidad financiera ya les indicarán, ya hay equipos especializados que se dedican a hacer el seguimiento del caso y les indicarán los pasos a seguir. Y luego sobre todo también interponer denuncia a policía para dejar constancia de los hechos. Pues mucho cuidado, ¿no? Con el clip fácil, con el caer en la tentación de abrir de forma totalmente gratuita las puertas de nuestra intimidad, lo que comentabas, no vamos a darle la llave de nuestra casa a un desconocido. Mucho cuidado, por lo tanto, con dar nuestras claves bancarias, nuestro acceso a la banca online. David, muchísimas gracias por estas claves. Yo creo que has dado en el clavo para intentar que nuestros seguidores tengan muchísimo cuidado a la hora, repito, de hacer este clic fácil que puede abrir las puertas al ciberdelito. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo capítulo de En la mira del hacker. Objetivo, ciberseguridad. Objetivo, ciberseguridad. CC por Antarctica Films Argentina